de la policía capitalina. Semanas de investigación de la policía capitalina dieron fruto, desmantelaron una tortillería en donde no solo se vendían tortillas, sino también droga. Esto es Tras la Pista, un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Es un operativo contra el narcomenudeo en el que participaron más de una centena de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México. Es la calle de Lecumberri, en la zona del centro histórico de la capital del país. La movilización fue ejecutada dentro de este edificio, que entre los compradores de drogas se conocía como la tortillería, pues en ocasiones había hasta filas para poder adquirir los estupefacientes. Pero llegar hasta aquí fue el resultado de meses de trabajo e investigación de este equipo de agentes encargado precisamente de combatir la venta de drogas en la ciudad. Hasta aquí llegó la denuncia sobre la forma de operar del lugar y así lo recuerda una de las encargadas de esta indagatoria. La venta de droga durante todo el día, especialmente durante las noches, era muy común ver largas filas de personas esperando por realizar la compra y eran diversos sujetos, hombres y mujeres, quienes iban alternando horarios para poder realizar la venta. Con la información que obtuvieron los agentes, enviaron a personal encubierto a vigilar la zona. Anduvieron por estas calles y conocieron así el punto exacto en el que se vendía la droga, los horarios y las personas que la distribuían. Se realizan consignas de investigación para finalmente ir a campo a checar la zona, a identificar objetivos. Claro, nosotros tenemos ya objetivos identificados a través de esas denuncias y posteriormente se realiza el operativo. Desde el centro de monitoreo de la ciudad, los agentes se apoyaron con las cámaras para efectuar la vigilancia del punto de la venta de droga, de los distribuidores y las personas que acostumbraban a andar por la zona. Fue así que los agentes supieron el momento exacto en el que debían ejecutar el operativo de captura para así evitar cualquier contratiempo. Y este fue el resultado del operativo. Son bolsas con miles de grapas de cocaína que en el mercado de venta de drogas equivalen a poco más de medio millón de pesos. Además, todas estas personas fueron detenidas. Luego de meses de investigación, estos delincuentes finalmente fueron detenidos. Al final, arrestaron a seis personas y les decomisaron más de 3.200 dosis de cocaína. Actualmente, todos se encuentran presos en un penal capitalino en espera de ser sentenciados. Es el momento en que todos los vendedores de drogas son sacados del lugar y llevados al Ministerio Público. El trabajo de meses de investigación, la vigilancia de los agentes encubiertos, la efectividad de un operativo. Tras la pista, se logró detener a estos vendedores de droga y cerrar aquella narcotiendita que llamaban la tortillería. Para Imagen, Carlos Giles. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.